¿Cómo se logra la actualización constante de los planes de estudios? Veamos el ejemplo de la Unidad Académica de Derecho. Con el gusto de saludarlos, nos encontramos aquí en la Secretaría Académica dentro de la Unidad Académica de Derecho. ¿Cuáles son las funciones que trabaja la Secretaría Académica de aquí de la Licenciatura de Derecho? Bueno, pues principalmente es el vínculo que hacemos los alumnos con los docentes. Revisamos previamente la programación y la actualización de cada una de la currícula que llevan los alumnos de la Licenciatura en Derecho. Revisamos también lo que es la programación académica que llevan los alumnos dentro de cada semestre. ¿Qué quiere decir esto de la revisión de la programación de las materias que nosotros llevamos aquí en la Unidad Académica de Derecho? Hacemos reuniones previas con los maestros para saber si tienen actualizados sus programas. Esto es muy importante en nuestra Unidad Académica de Derecho, hacer un análisis previo del trabajo que van a tener los docentes con los alumnos cada semestre. Realizamos reuniones académicas con cada una, vaya la redundancia, con cada una de las academias de las materias que nosotros llevamos aquí en la Licenciatura de Derecho. ¿Cuántas son las materias que nosotros llevamos aquí en la Licenciatura de Derecho? Son 40 materias. Por lo tanto, esas 40 materias se reparten con todos los maestros que nosotros tenemos aquí en la Unidad Académica de Derecho. Y cada semestre se realiza precisamente una reunión para revisar la programación de la actualización de cada una de las materias. Y para nosotros esto es muy importante porque tenemos que estar siempre a la vanguardia de lo que nosotros le damos a los alumnos y prepararlos para su trabajo allá afuera. También, otro trabajo que realizamos muy importante dentro de esta Secretaría Académica es realizar los proyectos de equivalencias. Hay muchos alumnos que ya no quieren seguir en otras escuelas como en la Universidad de Guadalajara, de Sinaloa, incluso de la UNAM. Tenemos esa vinculación, se vienen con nosotros y tenemos que revisar precisamente cuáles son las materias compatibles con nuestra licenciatura. Este semestre, como nosotros ya iniciamos trabajos presenciales de manera escalonada, cuando a nosotros nos indique, sobre todo el Consejo Universitario, que ya estamos preparados para llegar al 100% del trabajo, lo vamos a hacer. Entonces, los trabajos académicos que se van a estar realizando por parte de esta Secretaría lo queremos hacer de manera presencial. Queremos ir preparando al alumno para que regrese paulatinamente a esos trabajos académicos que lo van a enriquecer semestre tras semestre. Entonces, para nosotros es muy importante, ahora que iniciamos justamente este día, el día 22 de febrero del 2022, somos la primera unidad académica de la Universidad Autónoma de Zacatecas que realizamos trabajos de manera ya presencial. Entonces, yo los invito para que estén preparados los demás alumnos a regresar al 100%. Ahorita están regresando los alumnos de manera voluntaria, también los maestros están regresando de manera voluntaria. Estamos muy satisfechos, los alumnos se ven muy contentos de tener sus trabajos todos los días, que van a estar en esta semana programados una vez a la semana por semestre.